El honor y el agradecimiento que tenemos por que se hayan acercado aquí para poder manifestar este apoyo, que sabemos que no es a una persona ni al espacio político, sino a una idea, a la construcción de una nación justa, de una nación próspera, esta etapa del desarrollo. Y yo creo que tenemos que darle un agradecimiento a Daniel, porque en estos días tan finales de algo tan apremiante, como es esta campaña, ha destinado un rato para estar con nosotros. Y además Daniel ha sido leal, es leal por naturaleza. Lo ha sido en primera instancia con Néstor Kirchner, devolviéndole el honor de haberlo nombrado vicepresidente, también a Cristina, a lo largo de sus años de gobierno, una lealtad a toda prueba que Cristina ha premiado designándolo candidato de Frente para la Victoria a la Presidencia de la Nación. Y por fin diría que Daniel es leal a sus amigos, es un cultor de la amistad sana y desinteresada. Aquí hay muchos que son sus amigos y que lo saben, y hay otros que todavía no lo son, pero que lo sabrán sin duda. Mi padre hoy tendría 65 años, de una generación que fue asesinada, perseguida, y una generación que hoy ocuparía lugares y cargos políticos porque eran los pensadores, los intelectuales quienes estaban comprometidos con la historia de este país. Pero bueno, a mi padre lo mataron, pero estamos acá, yo soy hija de... Y siguen apareciendo los nietos de... Entonces celebro que Daniel Scioli asuma el compromiso de, siendo presidente, crear el Ministerio de Derechos Humanos y seguir profundizando esta política que es inherente a todos los argentinos. Y me parece que las cualidades personales y humanas de Daniel son parte importante de los atributos que ahora lo van a llevar a la presidencia de la Argentina. Pero yo creo que más importante de conseguir votos, que se pueden conseguir de distintas maneras, es que Daniel inspira confianza en la gente. Este es el gran atributo. Es un factor de confianza. Y la gente le tiene confianza no solamente por las ideas o por las circunstancias políticas, sino también por lo que trasjunta el ser humano. Podemos cambiar de caballo, pero no de río ni de orillas. Yo los convido a creer que una suma de decisiones entrañables es la que nos ha traído aquí esta tarde. Un entramado misterioso de canciones, de versos, de calles, de solidaridades, de sentimientos, de pensamientos. Si lo meditamos bien, veremos que no podríamos estar en otra parte sin dejar de ser nosotros mismos. Que el hilo del collar podría llamarse política. La política es el patrón que da sentido a una colección de decisiones que parecen o parecían particulares y casuales. La política es como el rigor poético que convierte nuestras oscuras sensaciones particulares en palabras capaces de conmover a todos. Si no hay política, todos seríamos vulgares mercaderes que trafican con votos. Entonces, estamos con Daniel Scioli y eso es también otro asunto sustantivo. Alguien podría decir, al escuchar este discurso que traía yo preparado, que llevo siempre preparado, que esto es a favor de la fuerza de las ideas. No basta con llevar uno en el bolsillo un montón de ideas si no hay nadie que las encarne y que las gestione. Y ese es también otro motivo por el cual estamos aquí, querido Daniel. Yo creo que se trata de Daniel, se trata de una futura primera dama, pero se trata de un país que nosotros queremos confiarle a ellos y que se siga desarrollando de esto que comenzó milagrosamente con Néstor Kirchner hace 12 años. Y creo que todos, cada uno de nosotros que estamos gestionando con él, nos sentimos respaldados por un jefe. Yo voy a seguir respaldando esta gestión hasta las últimas consecuencias con Daniel como jefe. Gracias. 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 Gracias.